¡Vamos! La típica señores, Adalberto está gozando Hacé de montón y yo sigo marateando ¡Eh, pero me lo como yo! Y yo sigo marateando Pero hay no más, pero hay no más, pero hay no más Y yo sigo marateando Y yo sigo marateando ¡Hacé de lo sin que hacé de! Y yo sigo marateando Estoy repartiendo flores a mi contrario Y yo sigo marateando ¡Eh! ¡Eh! Dime si es verdad lo que yo voy a contarte Oye, dime si es verdad lo que yo voy a contarte La gente siempre critica lo que vale ¡Hacé de, acé de montón y yo sigo marateando! ¡Hacé de montón y yo sigo marateando! La típica señores, Adalberto está gozando ¡Hacé de montón y yo sigo marateando! ¡Hacé de montón y yo sigo marateando! ¡Eh, pero me lo como yo! ¡Hacé de montón y yo sigo marateando! ¡Pero hay no más, pero hay no más, pero hay no más! ¡Hacé de montón y yo sigo marateando! ¡Hacé de montón y yo sigo marateando!